Los campeones sub-17 del 2011 ¿Quién no se emocionó en aquel 10 de junio del 2011? Con el segundo título de México en el mundial sub-17, 21 jóvenes se convirtieron prácticamente en héroes nacionales tras vencer a Uruguay en la final por 2 a 0. Pero, ¿y qué ha sido de estos muchachos? Muy pocos tuvieron éxito en su carrera como profesionales, algunos ni debutaron, otros siguen en primera división. Entre los más famosos destaca el caso de Julio Gómez, al mediocampista le apodaron la momia. Luego de que sufriera un golpe en la cabeza que requirió un vendaje y con todo y eso, realizó una espectacular chilena para anotarle a Alemania el gol que le dio el pase a México a la final. Gómez fue incluso reconocido como el mejor jugador del mundial, pero hoy la momia deambula en la segunda división de México, con los coras de Nayarit, luego de pasar por otros nueve equipos. El caso de Giovanni Casillas no es muy distinto. El exjugador de Chivas y anotador de un gol en la final, no se pudo consolidar en la primera división y se fue quedando hasta llegar también a la segunda división, donde ahora juega para el Real Zamora. El talentoso Jonathan Espericueta pasó un largo proceso con Tigres para poder debutar, incluso tuvo que pasar un año por el Villarreal B de España, luego volver al equipo felino para poder pisar por primera vez el máximo circuito. Espericueta fue balón de plata en el mundial del 2011, pero ha batallado mucho para consolidar su carrera. Actualmente pertenece al Puebla, pero no ha tenido mucha participación. Otro fue el caso de Marco Bueno, a quien sí se le abrieron pronto las puertas de la primera división, aunque le costó trabajo ser titular indiscutible con sus equipos. Luego de pasar por seis clubes en México, Bueno fue al Everton de Chile, donde tuvo un paso fugaz y también probó suerte en el fútbol de Finlandia, donde apenas jugó un año con el HJK de Helsinki. Ahora está en Bolivia con el Oriente Petrolero. También Carlos Fierro tuvo destellos en la primera división de México, incluso fue parte del equipo campeón de las Chivas en 2017, aunque con mucha irregularidad para ser tomado en cuenta como titular. Actualmente está probando suerte en la MLS. En definitiva, conseguir un campeonato del mundo sub-17 trae consigo muchas alegrías y oportunidades, pero es apenas la puerta de un largo camino en el fútbol profesional y en el que muchos se quedan en el trayecto. ¡Suscríbete al canal!